Música Muchísimas gracias por continuar con este programa 1 más 1 Vamos a conversar de inmediato con la directora de la Oficina Nacional de Estadística Mio Soti Arriba Peña Gracias por venir Gracias a ustedes por la invitación, encantada de finalizar la semana en este programa Cuéntenos un poquito del censo, eso es el tema fuerte Sí, el tema fuerte, sí, bueno mira, estamos trabajando en la preparación, verdad Ya como quien dice en los toques finales, porque el censo, ya la fecha oficial ha quedado anunciada Va a ser del 10 al 23 de noviembre, y desde la Oficina Nacional de Estadística Pues nos encontramos trabajando con los diferentes preparativos Que ya tienen que ver con el proceso de reclutamiento Trabajando, que les cuento que ya desde el 1 de agosto que lanzamos una plataforma Para este proceso, pues ya tenemos 135 mil personas que se han inscrito Interesadas en trabajar en el censo Y pues bueno, hay toda una batería de trabajo que comenzó desde el 2017 Y que en la gestión que yo encabezo, pues hemos dado continuidad a todos estos trabajos ¿Cuándo es el censo? Estaba llamado para el 2020 inicialmente Estaba llamado para el 2020 inicialmente, sí ¿Cuándo? ¿Cuáles fechas específicas? Del 10 al 23 de noviembre se va a estar realizando En ese momento las empadronadoras y empadronadores van a visitar las viviendas Van a entrevistar las personas de los hogares Y con el motivo de recolectar entonces la información Que nuestra boleta es en sal Pues hoy en un dispositivo móvil Que ya no es algo que se va a realizar de forma física, verdad De una boleta física, sino con tabletas Pues se va a estar recogiendo para luego caracterizar Las viviendas, las personas y los hogares que es República Dominicana ¿Qué elementos de innovación tiene esa boleta? En 10 años parece muy poco, ¿no? Desde la perspectiva histórica Sin embargo sabemos que las estructuras sociales de la República Dominicana Han cambiado significativamente en términos poblacionales Sí, mira, en materia de sobre todo de los hogares Vamos a estar levantando información sobre la tenencia de temas relacionados A tecnologías de la información y el conocimiento, verdad Que en el año 2010 no era tan usual en los hogares Pero que la pandemia de alguna manera aceleró Nos puso a todos... Pero hay un modo en lo que se viene aplicando en la encuesta nacional En la encuesta en hogar Sí, en la encuesta en hogar Ahora lo que vamos a hacer es que, claro, tú sabes que la encuesta en hogar Es un módulo representativo, verdad, de la población Es una muestra que se trae... Ahora es el total Ahora es el total, exactamente De hecho, en hogar 2022 Que recientemente en julio hemos finalizado a levantar Se levantó el mismo módulo del 2015 Con algunas mejoras de la mano del Indotel Y con el apoyo también de la Unión Europea Y ahora, pues, nos vamos a ampliar Hay otros temas en materia de personas Que tiene que ver con un módulo también amplio De discapacidad, sobre discapacidad Y ahí nos hemos apoyado de un grupo a nivel internacional Que se conoce como el Grupo de Washington Para los temas de discapacidad Y que va a estar levantando discapacidad No solamente en materia de la física Sino también de la funcional Que igual también ya hemos ido en la En Hogar 2021 Levantando un poco de esta información Agarrando el módulo corto Y ahora la idea es extender, verdad A toda la población Para poder captar un porcentaje de la población Verdad, que necesita políticas públicas más activas En función de esta población También vamos a estar levantando información Que nos permita mejorar los registros administrativos En materia de mortalidad de COVID En materia de personas Hemos bajado la edad de fecundidad De la pregunta sobre fecundidad De 15 a 12 años Para abordar Y para poder contar con información Sobre embarazos en adolescentes Entonces todos estos temas Son partes de lo que En la boleta esencial Vamos a estar levantando Vamos a estar levantando también Para aquellas personas que lo quieran No va a ser obligatorio El tema de la cédula de identidad Y esto porque Una de las cosas A donde debemos como país Ir transitando Es a fortalecer el uso De registros administrativos Con fines estadísticos Y la cédula Ahí es un elemento muy importante La cédula O el número de identidad Son elementos muy importantes Para que esto luego pueda ser realidad Y el censo No se quede En un gasto Sino que realmente Esa inversión Que estamos haciendo Claro Esa inversión que estamos haciendo Pues no se comete en el gasto Los resultados del censo Esta vez van a ser Mucho más rápidos Supongo ¿Cuándo podríamos tener resultados? Sí, mira Los resultados preliminares ¿Verdad? Y una buena parte Vamos a estar dando En el primer trimestre Del 2023 Información sobre población Esta población por sexo Por provincia Número total de viviendas Y densidad poblacional Que nos permite calcular A partir de esos datos Luego A lo largo del 2023 Entonces vamos a estar generando Los diferentes volúmenes Diferentes formas también Que es una de las cosas Que permite El uso de las tecnologías Es la visualización De los datos De manera mucho más amena Tendiendo En consideración Los diferentes públicos A los cuales Estamos ¿Verdad? Abocados como oficina A entregar información El censo Esta vez El tema migratorio Lo mide Sí A ver El censo No es quien mide El tema migratorio Porque no No es No es como la forma De formular No es como la encuesta Nacional de migración Exactamente O sea A ver ¿Qué es lo que va a hacer el censo? Si va a recoger Información Sobre emigración ¿Verdad? Y tanto Vamos a poder Calcular Esa migración interna Quien se traslada Internamente Dentro del país Pero también Pero también se pregunta Por cómo se llega A la migración internacional Es preguntando Por el país Donde la persona nació Es importante Dar cuenta Que el censo Es un censo De población y vivienda Para todo el que reside Habitualmente En la República Dominicana O sea No es un censo De los dominicanos No es un censo De los Sino del que reside Habitualmente Independiente Importantísimo dato Importantísimo dato Sobre todo Porque a veces Se cree Y se plantea Otro elemento Quiero decir No hemos visto A diferencia Quizás De experiencias Que hemos podido Observar en otros países Un proceso de promoción Y de sensibilización En mi caso Recuerdo que Para el censo pasado Y yo que ya he vivido Dos censos No te voy a decir Cuánto he vivido yo Recuerdo De que muchas personas Ocultaban información Por ejemplo Cuántas neveras Usted tiene en la casa Usted tiene acceso Porque entendían Que era un mecanismo Para posteriormente Pues grabar Pues fiscalizar Con impuestos Si Mira Es que existen Las dos cosas Quienes creen Que te van a fiscalizar Con impuestos O quienes creen Que lo que va a ser Una ayuda Que te van a dar Y exageran los problemas Exactamente Entonces Están las dos vías Mira Con la campaña Nosotros estamos trabajando Con una campaña De sensibilización Que ya hemos iniciado Con lo que se llama La campaña de beneficios Justo ahora Estamos En las diferentes redes sociales Tanto de la ONU Como del propio censo Que hemos creado Censos RD En todo Instagram Twitter Youtube Y también Y también En el Facebook Dando información Sobre los beneficios ¿Por qué Por qué dar la información? Ahí tenemos La campaña Precisamente Mostrando la página Exactamente Un tema De alguna manera Educativo Luego vamos a llamar Vamos a estar A partir del primero de septiembre Con la campaña Del llamado a la acción O sea Donde queremos Que realmente La gente De información Lo haga De alguna manera Verá Participe del censo Participe de este Proceso Que lo que busca Es realmente Y que lo haga De forma consciente Claro Cambiar la realidad De la República Dominicana Y que todo esto Que ustedes estaban hablando En el segmento ¿Verdad? Anterior Pueda abordarse De una manera Que refleje la realidad Y no lo que yo crea Lo que yo vi bonito Que se hizo en otro país Que tal vez puede aplicar aquí ¿No? Y cómo focalizamos Toda esta información Las mayores dificultades Para que atiendan Amablemente A los encuestadores En los sectores De clase media Y clase alta Sí Sí Pero entrar a una torre Sí Es un lío Sí Tú sabes que de hecho Yo estuve participando De un encuentro Verá Con diferentes países De la región Alrededor de estos temas De los censos Y el Instituto de Panamá Nos comentaba La experiencia de ellos O sea De cómo tienen Más de 25 o 30 años Con toda esta ciudad Que ha crecido verticalmente Y lo difícil Que se hace el acceso Yo creo que ahí Es igual Como ese llamado A la responsabilidad Cívica Que es un censo Amerita Verá Que es un proceso No es una No somos una entidad Que andamos haciendo Un sondeo Por ver Preferencias políticas O por ver Preferencias de partido De béisbol No Ese no es el tema O sea Estamos decidiendo El futuro La República Dominicana Verá El presente y el futuro Presenta a mediano Corto plazo Y como esto puede Entonces incidir En que Un detalle Como la asignación Presupuestaria Que se hace a los municipios Que es en función Del censo Del último censo Ahora Fíjate tú Que todas las municipalidades Reciben el dinero En función del censo Del 2010 De la población Del 2010 Y eso es algo Que solamente Contando bien Verá Y dejándonos Que podamos contar bien Y la representación Legislativa también Y la representación Legislativa también Es en función De la cantidad De habitantes Que tenga Una determinada Comarca Exactamente Entonces Esa es una responsabilidad Por eso Aquí Una estrategia Para nosotros Ha sido muy importante Es alianza Con las autoridades Locales Verá O sea Haciendo conciencia Creando conciencia Hemos estado reunidos Con instituciones Como FEDOMU La Liga Verá FEDODIM Que nos ha llevado Por andar Por todo el país Dando información Desde que Inicios de este año A las autoridades Verá O sea Un poco como tú decías Hace un rato Stalin El tema de la campaña Masiva Tiene que ser muy cerca Para que la gente No olvide Pero con las autoridades Si ya hemos estado Pues trabajando Este es el censo nacional Población Y vivienda Hay un censo Sectorial Que se olvidó Se cayó en el zafacón Yo quisiera me explicar ¿Qué es lo que ha pasado Con el censo Nacional agropecuario? Mira Yo creo que con el censo Ha sido Primeramente un tema Igual Que pasa en muchos Otros países Eso no es Solamente de aquí Tiene que ver Desde mi punto de vista Primero en la debilidad En que es concebida Las estadísticas En la República Dominicana ¿Verdad? O sea No se ve como un instrumento De toma de decisiones Y por tanto Inclusive La gente Que Como a veces Como las redes sociales Que le comenta Y dice Uy ¿Qué es lo que hace la ONU? Eso no sirve para nada Entonces Imagínate tú Si eso queda en el imaginario Entonces Eso ¿Qué pasa luego? Que son censos Los censos Hay una inversión cuantiosa ¿Verdad? Y Aunque Hemos estado En conversaciones Desde que llegamos En el gobierno Con el Ministerio de Agricultura ¿Verdad? Que es uno de los principales Dolientes ¿Verdad? De este Que no necesitaría Se han estado Tocando las puertas Para Financiamiento Había en un momento Un financiamiento Con el Banco Interamericano De Desarrollo Que luego Pues Se ha querido fortalecer El tema De los registros administrativos Porque Hay también Una tendencia A nivel internacional A que Los temas De los censos Se vayan reduciendo Y se vayan fortaleciendo Los temas De los registros administrativos ¿Verdad? Que son estos registros Que levantan Las instituciones públicas En base a lo que es Un marco normativo Le compete Entonces Esta es como Donde está transitando Ahora mismo La discusión En el marco Del Ministerio de Agricultura En conversaciones Lo que falta es cuatro Con nosotros Yo creo que A ver No creo que Falte Falta un tema De la claridad De que es lo que yo quiero tener ¿Verdad? O sea En ese proceso De producción Porque inclusive Montar un tema De registro administrativo Necesitaría primero Una buena base De un De un censo ¿Verdad? Entonces En esa discusión Yo creo más bien Pero ahí Hay preguntas claves Uno quiere saber Cuántos productores hay Sí Gracias Cómo se clasifican Cuál es la tenencia De la tierra Sí Y el uso de la tierra Eso es vital Para Yo no sé si tú te acuerdas Que hubo en un momento Un presenso ¿No? Agropecuario Le llamaron el presenso 2015 y tal Pero bueno Yo creo que hay una combinación De recursos De voluntad Política De entendimiento De la cuestión O sea De la importancia Pero en ustedes Recabe la responsabilidad Principal Es un sector que lo defienda O sea Un sector que lo exija Pues porque Porque hay Pasa lo siguiente Tal vez los que más Les interesaría Que ese censo se haga Son los técnicos Sí Agropecuarios Las propias instituciones Estatales Sí Porque hay sectores Productores Inclusive Que no quieren Que algunas informaciones Se sepan tanto Eso está claro Como pasa en todo Pero el Estado Tiene una responsabilidad Sí Porque como diseña Políticas públicas Acertadas Si carece De un diagnóstico Apropiado Y las estadísticas Son clave Para ese diagnóstico Así es Así es Y que la apuesta Por los registros administrativos Aunque es también válida Tiene un poquito más De largo plazo ¿Verdad? Porque en lo que se trata Es todo ese proceso El censo sí te permite Yo creo que es lo mismo Y se hacía antes Cuando el país Tenía menos recursos Bueno El último se hizo En 1981 En el 81 Lo dejaron Sí O sea Pero fíjate Que esto coincide también Con el predominio De las políticas neoliberales Exacto Y de la importancia Que el sector tiene Para la producción nacional Y para el desarrollo Entonces Por eso que te digo Hay un tema también De visión Sí Pero no es solo La caída Porque Si tú comparas El Producto Interno Bruto Y los segmentas Es obvio que ha bajado El aporte Del sector agropecuario Pero cuando lo plantean En materia absoluta Y los empleos Que ese sector genera Y cómo mueve La economía local Entonces es otra cosa Sí Totalmente otra cosa Así es Bueno Nosotros tenemos que Irnos a una pausa Pero al regreso Me gustaría que habláramos Un poquito De la importancia De la data de calidad Para la gente Que toma decisiones En este país Y de cómo precisamente Esto puede impactar En la vida De las dominicanas Y las dominicanas Vamos a la pausa Quédense con nosotros Estamos de vuelta Gracias por continuar En sintonía Justo antes de irnos Le hacía precisamente La pregunta sobre La importancia De la data de calidad Y lo digo porque Sobre todo en medios De comunicación Muchas veces pasamos Por la pena De ver actores claves Actores claves Tomadores Y tomadoras de decisión Que hacen planteamientos Totalmente al margen De poder tener Una sostenibilidad En una fuente fiable De información Y evidentemente Todo el sistema Estadístico dominicano Está orientado Precisamente a evitar Que eso ocurra Y a permitir también Que las decisiones Se tomen en base A elementos un poco Más cercanos a la realidad Sí, mira Una de las cosas En la que me he enfocado También dentro De mi gestión Es que nuestro plan Estratégico Busca el aseguramiento De la calidad El aseguramiento De la calidad Tanto de los levantamientos Que hacemos nosotros Como los censos Y encuestas Pero también De la información Que se produce A través de la data Administrativa Que recolectan Las distintas instituciones De la República Dominicana Y ahí hay un tema Que estamos Nosotros trabajando Y de hecho Ya hicimos como Un primer aporte En ese sentido Son las metodologías Para los planes Estadísticos nacionales Hay necesidad De comenzar También estamos trabajando Nuestro código De buenas prácticas Para las estadísticas Oficiales Hay una serie De elementos La gente se cree Que como que Porque yo te digo Que yo veo siempre Como las redes La gente verá Como comenta No, pero que eso Hace un censo Eso no tiene ninguna ciencia Que es lo que tanto Verá, a ver Pero inclusive Dar unas estadísticas Verá Un tema de un dato Recibe un tratamiento Porque ese tratamiento Tiene que ver Cuál es el marco normativo Que lo soporta A nivel Bueno, hay marco jurídico Se documentan los procesos Cómo se levanta Cuál es el tratamiento Que se le dan A las bases de datos Cómo se organiza Cuáles son las definiciones Todos los temas De todos los temas Conceptuales Que dan Porque nosotros También como oficina Damos estadísticas Nacionales O sea, por ejemplo Cualquier entidad Puede En el caso de agua Que nosotros Hemos estado Dando seguimiento Y haciendo diagnóstico Para mejorar Con todas las Coras O sea, cada quien Define potabilidad De una manera diferente Entonces, cuando tú Quieres agregar eso A nivel nacional Te encuentras Que el dato No es recorrido Con los mismos atributos Entonces, como no es recogido Con los mismos atributos No puede categorizarlos Exactamente No puedes dar un buen Dato de calidad Porque las definiciones Son diferentes Entonces, de todo eso Se trata Y hay un trabajo ahí Que nosotros Hemos puesto en marcha Una dirección De normativa Y metodologías En la oficina Viendo experiencias Estando acompañados Por instituciones Como CEPAL La UNODC En el tema De todos los temas De drogas y delitos También hemos sido Acompañados De diferentes institutos Como el DANE De Colombia El INE De Chile El INE De México Tratando de trabajar En esa definición Y proveer De normativa Nacional Que permite Entonces ir mejorando La calidad De los datos Y asegurando Claro Le preguntaba Fuera de De cámara Sobre el tema De las circuncriciones Las principales ciudades Del país Han sido divididas En circuncriciones Con fines electorales Básicamente Pero esto implica También una planificación Porque se elige A representantes De circuncriciones Y estos representantes Deberían De rendirles cuenta De esas circuncriciones En consecuencia Cada vez Hay más Requerimientos De información Para planificar Y también Para reclamar ¿Qué ha pasado Con la Oficina Nacional de Estadísticas Que no ha podido Colocar Informaciones Cementadas Cementadas Por circuncriciones Sí Yo te decía En principio Que era También cuando Te estábamos Tras las cámaras Que era un tema Sobre todo De ley De lo que La normativa Nos permite Hasta que Denominación Nosotros podemos Dar información Y tú bien Me apuntabas Bueno Es que Yo te decía Bueno Hasta paraje Y tú me decías Bueno Que a veces Un paraje Puede ser Más pequeño Que una circunscripción Y realmente Muchas veces Se dificulta Para nosotros Entregar información Porque sobre todo Tienes que proteger ¿Verdad? La información De la persona ¿Verdad? O sea Esos datos Tus datos personales Y muchas veces En cuestión de información Que tú entregas Es muy fácil Llegar A tocarle la puerta A la persona Porque por la descripción Que se hace En la entrega De los datos Puede ser posible Ahora bien ¿Qué estamos Nosotros haciendo? Estamos también De la mano De la CEPAL Siendo acompañados Para todo este tema De la entrega De información De lo que se conoce De pequeñas denominaciones ¿Verdad? De pequeñas áreas Para ver Porque todo Tiene que ver Metodología Cómo anonimizamos El dato De una manera Pero una circunscripción No es tan pequeña Un paraje sí O una sección Sí Pero una circunscripción Con frecuencia Es mucho mayor Que hasta un municipio En términos de población Y hasta de territorio Pero sobre todo De población Sí Bueno mira Ahí Yo tengo un documento Porque de hecho En algunos momentos Nos han estado pidiendo Esta información Nosotros tenemos que entregar La información Siempre y cuando Aseguremos la protección De los datos De el informante Entonces ahí Quiero decir con esto también Que no es que no estamos durmiendo Estamos viendo Cómo hacer Porque si entendemos Que se ha avanzado En ese sentido Y que como oficina O sea No es función De que simplemente Ahora la doy por Circunscripción Lo divido O sea Y todo Sino que también Hay un tratamiento O sea De asegurar que el dato Cómo se entrega Protege Es de calidad Y en eso estamos también Pero ¿Y qué puede perjudicar Una información Por ejemplo De La circunscripción ¿Cuántos jóvenes viven No a ver Porque No pero población O sea De población La calidad de la vivienda Nosotros hacemos Una aproximación del dato O sea Y se puede entregar A aproximación del dato ¿Verdad? A partir de algunos ejercicios Que se han hecho Pero Realmente En materia un poco Más técnica Sí tendría Mejor que Que hablar Con los que son Los expertos En el área Del área de población Porque Para cualquier investigador Para un periodista Curioso Y además Que respete un poco La La ciencia Es interesante saber Cuánta gente vive En Elías Piña Cuáles son los niveles De pobreza en Elías Piña De qué vive la gente En Elías Piña Y yo lo consigo Sí Yo lo consigo En los datos Estadísticos que hay De esa provincia Por los estudios globales Y por también Las mismas informaciones Que se levantan En los censos Porque no puedo Recibirlo De la circunvisión Número 1 En el Distrito Nacional O de la circunvisión Número 3 De la provincia De Santo Domingo A eso es a que me refiero Porque antes no existían Era obvio Que no había Una necesidad De cementarlo Pero ahora Si existen Una realidad Que la tenemos ahí Sí Pero como te digo Bueno Nosotros hemos entregado Algunas informaciones En ese sentido Porque no las han pedido Recientemente Es un tema Que ha estado Pero sí Lo que entiendo Y sobre todo Por lo que me ha trasladado El equipo O sea Es que necesitamos De un mejor tratamiento Y yo ahí O sea Si A ver Quiero otra vez Nosotros entendemos La necesidad Y vamos a Y estamos trabajando Para poder hacerlo Pero mientras Yo no estoy segura De que ese dato Va a proteger a la gente O sea Eso es lo que te digo Eso por lo menos En mi caso No lo sé Tengo que Tendría que ser La parte Del equipo Es lo que me traslada El equipo O sea Pero Pero si no lo estamos dando No es por medalla ganaria O sea No porque no quiero dar Obviamente No lo tienen Tal vez Un poco ahí Te prometo Que voy a buscar La explicación técnica Y te lo voy a trasladar Mira ¿Por qué yo me entero De esta situación? Yo soy profesor Y pongo mucho trabajo práctico De investigación Dividir El Santo Domingo Por ejemplo La capital A ver Tu trabajas El Santo Domingo Es muy grande Para El Distrito Nacional Para un estudio De un grupo de estudiantes Entonces hay que cementarlo A veces por barrio Ni siquiera por la circuncripción Y si no tienen Las informaciones básicas Antes de hacer El trabajo De campo Para una investigación Que tiene que ver Tal vez con comunicación Pero eso Pero a ver Nosotros Una de las cosas que hacemos Por lo menos En materia de los censos Porque tal vez Con la encuesta Con la encuesta No pues Porque hasta ahora Les muestras Las encuestas Te llegan A nivel provincial Pero en el caso De la información Del censo Está disponible En la base de datos Tú pudieras explotar También la base de datos O sea No tendría Que la Oficina Nacional De Estadística Hacer unos informes Segmentados Si tú manejas Si tú manejas Y estos chicos Pero la circuncripción Es muy difícil Hay que hacerlo Pero la circuncripción Es extremadamente difícil Entonces bueno Es difícil No es tan fácil No, no, no Porque es hacer El trabajo completo Quisiera también En perspectiva Esta mañana El tema de las muertes En accidentes De tránsito Cómo se producen Y demás Cómo les impacta esto Y qué posibilidades Ven ustedes Que desde esta data Que se genere Se pudiera generar Políticas públicas Para esa prevención Sí, mira Un tema Nosotros priorizamos En este ejercicio De este cuatrenio Algunos temas Y el de la seguridad ciudadana Es uno de ellos Hemos comenzado Tanto de la mano Del Ministerio de Interior Y Policía Como de la Organización De las Naciones Unidas De la Droga y el Delito A trabajar En la mejora De la calidad De las informaciones Que se entregan En materia De Muertes violentas Muertes accidentales Y sobre todo Una de las cosas principales De esto que hemos estado viendo Que dicen que hay una diferencia Entre el Ministerio de Interior Y Policía Y la ONE No hay tal diferencia Lo primero es que Son datos Son dos datos diferentes O sea El Ministerio de Interior Y Policía Da información Sobre lo que son Muertes Que solo Que solo se registran Por un hecho La palabra Violento Violento O doloso En el caso de nosotros Están las intencionales Intencionales o no Nosotros agregamos Intencionales o no Y ellos son Intencionales o doloso Entonces Que una de las cosas Que estamos Y hace Con el COVID También se vio una diferencia Salud Pública Es una cifra Pero es el tema Del tratamiento Porque por ejemplo Un dato que nosotros Recogemos Muertes accidentales Para nosotros La definición Y es muy importante Siempre ir a la metodología O sea Que ¿Cómo se calculó De seguimiento A las muertes Con sus estudiantes De todos los años? Pero eso no debe ser así Nosotros hemos estado En conversaciones Con OPS Por ejemplo En su momento También con Con el Intran Con el antiguo director Ya nos hemos reunido Con el nuevo director Porque es un tema También que está En interés de ellos O sea En poder dar seguimiento Y que ese concepto Se armonice Entonces así Así varios conceptos Que en materia Sobre todo De las Que pasa también En otros países Que en materia De seguridad ciudadana Luego Lo que se define Como delito No es lo mismo Entonces ahí también Te causa una incongruencia Como yo les decía Con el tema del agua Pero no hay tal dato En el caso Del Ministerio de Industria De Interior y Policía Y la ONE El dato es como Ciento y pico de personas Pero es por eso Porque son 181 Las que nosotros ¿Cuántos están muriendo Por accidentes cada año? El dato específico No recuerdo No lo tengo Pero nosotros Teníamos una cifra Ahora pusimos En el materia De homicidio Mil tantos Pero en el caso De los agregados De accidentales Una de las cosas Que veíamos Si es que la mayor muerte Está siendo En jóvenes De 15 a 24 años Y casi un 47% Y la mayor parte De estos jóvenes En accidentes de motores En accidentes de motores Principalmente Hay estadísticas Que tienen que ver Con sectoriales Salud Por ejemplo Que hay que mejorar Porque Lo que hemos visto En términos de información Es que El perfil epidemiológico Ha cambiado radicalmente Hoy la gente Se está muriendo Principalmente Enfermedades Calibasculares De diabetes De cáncer De enfermedades Que no son Las tradicionales Las tradicionales No es de diarrea Que está muriendo Ni de epidemia Ni de enfermedad Infecto contagiosa Y hay otras cosas Y hay otras cosas También Como la salud mental La salud mental Ha aumentado De hecho En el caso De muerte violenta El tema De los suicidios Le da dando Un 13% De muertes Que han sido Por suicidio Un tema Que están dando Vinculado A la salud mental Vinculado A la salud mental Entonces Esos son temas También Que nosotros Tenemos que abordar Salud es otro De los que hemos priorizado Aparte de esto Está agua y saneamiento Temas de género Obviamente El propio censo Y ahí En el caso de salud La encuesta nacional De hogares Del año que viene Va a estar dedicada Al tema de la salud Así importante Sí Y específicamente Para poder también Abordar Los temas Ojalá estudiaran El tema Del seguro familiar De salud Lo incluyeran ahí Señores Si no han terminado Del tiempo El censo Recordar el censo En noviembre Del 10 al 23 De noviembre De este año 2022 A colaborar Todo el mundo Así es Y ahí hay una fuente De empleo Para mucha gente 35 mil 35 mil Muchos sí Toda una población Joven Que está Joven Sí Requerida Y profesional Muchos profesionales También Y que sabe manejar Estos paparatos Pero que ya que Nacieron con eso Señores Muchísimas gracias A la directora De la ONE Oficina Nacional De Estadísticas Y gracias a ustedes Por su compañía Terminamos de esta manera Este programa Y terminamos de esta manera También La jornada laboral De la semana Será el lunes Cuando volveremos A estar aquí Junto a ustedes Con otra entrega De este Su telediario Uno más uno Pásenla bien Y no se pasen de contento Durante el fin de semana Buen fin de semana Buen fin de semana ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!